La serie Emanet se ha extendido al mundo y Alil Ibrahim Zeyan también la está disfrutando. Alil Ibrahim Zeyan, actor principal de la serie Emanet, expresó su satisfacción por el interés mostrado en la serie y dijo que están trabajando más para responder a este interés. Alil Ibrahim Zeyan, el querido actor de la serie Emanet, que se reúne con la audiencia en las pantallas del Canal 7 todos los días de la semana, afirmó que está muy contento con el éxito de la serie y el interés de los fans. Al referirse al éxito internacional de la serie Emanet, que ha sido vista con gran interés tanto en Turquía como en varios países del mundo desde el día en que comenzó a emitirse, la actriz explicó que leyó los mensajes de los fanáticos y que continúan trabajar devotamente para ser digno de esta atención. Llegan regalos de países como Indonesia, Uruguay, Brasil. Alil Ibrahim Zeyan, el exitoso actor de la serie Emanet, que se sigue con gran interés en América del Sur, Europa, Medio Oriente y países asiáticos, así como en Turquía, expresó que estaban muy sorprendidos por los obsequios de varios países de la mundo y continuó sus palabras de la siguiente manera. Estamos muy contentos de que la serie sea vista con tanto interés. Recibimos regalos y mensajes de muchos países que nos hacen muy felices. Nos sentimos especiales cuando vemos mensajes y regalos de países que están a kilómetros de distancia, como Indonesia, Uruguay, Brasil, y trabajamos más duro para ser dignos de este amor. Libros de cartas escritas desde muchos países. El exitoso actor Alil Ibrahim Zeyan dijo que el regalo que más lo sorprendió y complació fue un libro que contenía cartas escritas en diferentes idiomas de decenas de países. Zeyan dijo, ha llegado un libro con letras escritas en diferentes idiomas. Yo estaba muy feliz y puse ese libro en mi biblioteca. Cada vez que tengo la oportunidad, leo el libro traduciéndolo. Me emociona mucho y me alegra que el trabajo que hacemos se transmita a nuestra audiencia y que recibamos esa retroalimentación.